La Juventud Pues llevamos el germen del triunfo De tu virtud y lustre patrono Pues llevamos el germen del triunfo De tu virtud y lustre patrono Que crearon un mocho grandioso De diciembre del noventa y nueve Bajo principios de humanismo De misión pobre y elocuente En tus aulas se endulza la ciencia Y se brinda una nueva educación O tal vino, o dor, democracia De orgullo y sentida emoción Flor y grandeza, Juan Montalvo La Juventud a irosante aclama Pues llevamos el germen del triunfo De tu virtud y lustre patrono Pues llevamos el germen del triunfo De tu virtud y lustre patrono Nuestros símbolos son el orgullo Que en lo alto del cielo flamea Su bandera es de lindos colores Con el antre, pujanza y acción Y el campo de paz y pureza Que con él inspiran al futuro Por cantos siempre seres pensantes De trabajo y estudios constantes Flor y grandeza, Juan Montalvo La Juventud a irosante aclama Pues llevamos el germen del triunfo De tu virtud y lustre patrono Pues llevamos el germen del triunfo De tu virtud y lustre patrono